Y dale, dale, dale Niña, te quiero como a nadie De mis días, tú eres el sol Mi alegría, se acrecienta con mirarte Suena un tic-tac en mi corazón Toda mía, del cielo eres el ángel Que me pida y da su bendición Eres mi alegría, eres mi amor Te amo más, te amo Te amo más que nada en esta vida Eres mi alegría, eres mi inspiración El grupo que no tiene rivales No tiene rivales Que conmueve y que motiva el corazón Hoy estás aquí gracias a Dios Y dale, dale, dale Desde la capital de la cumbia Mi alegría, te quiero como a nadie Mi alegría, te quiero como a nadie Tú eres el sol Mi alegría, se acrecienta con mirarte Suena un tic-tac en mi corazón Toda mía, del cielo eres el ángel Que me pida y da su bendición Eres mi alegría, eres mi amor Te amo más que nada en esta vida Te amo más que nada en esta vida Eres mi alegría, eres mi alegría Eres mi alegría, eres mi inspiración Escuchar tu canto es como día Te conmueve y te motiva el corazón Hoy estás aquí gracias a Dios Y dale, dale, dale Desde la capital de la cumbia Merit Mi alegría Rebilla Record, la marca de los éxitos ¡Gracias por ver el video!